Lo que más nos impacta en la Semana Santa es la cruz, es el dolor, es la sangre. Es tan fuerte el impacto del dolor que algunos pueden sentir incluso rechazo hacia este tiempo, porque les parece que no se habla de otra cosa, sino del sufrir, del padecer y del fracasar. Pero el centro de la Semana Santa no es el dolor. Al dolor se llega porque hubo amor. Es decir, el intenso amor, el profundo amor, es el que está dispuesto a llegar incluso hasta el sufrimiento. El protagonista no es el dolor. El protagonista es el amor que por ser amor está dispuesto incluso a padecer. Cuando hay amor y el amor es rechazado, lo que uno realmente hace es apartarse, dejar de amar, o tal vez hace algo peor, empezar a odiar, buscar venganza. En ese caso, el amor, por fidelidad a sí mismo, empieza a transitar el camino del dolor. Y ese camino del dolor es exactamente el camino de la cruz. El camino del dolor es el camino del crucificado. El camino del dolor es el camino de la sangre. Dejemos entonces que esa sangre nos denuncie, no solamente que denuncie nuestros pecados, sino que denuncie nuestra cobardía para amar. Y dejemos que esa sangre declare y grite el poder del amor de Dios, el poder de su verdad, el poder de su coherencia. Sangre de Cristo, lávanos, transfórmanos, concédenos el perdón y una verdadera capacidad de amar. ¡Gracias! Adiós.